Hola, bienvenidos a Euronews hoy, nuestra cita con la actualidad que iniciamos con una noticia de última hora y es que la primera ministra británica, la conservadora Liz Truss, acaba de dimitir. Llevaba apenas unos días en el cargo pero sus decisiones en materia económica habían provocado el pánico en los mercados y el caos entre su propio grupo parlamentario. No nos olvidamos de la guerra en Ucrania. El ejército ruso sigue con sus ataques para destruir las infraestructuras estratégicas ucranianas. Sus objetivos son, entre otros, las subestaciones de suministro eléctrico y también equipamiento militar diverso. Y para ello utilizan drones kamikaze. En estas impresionantes imágenes, facilitadas por el Ministerio de Defensa de Rusia, vemos como estos drones kamikaze de fabricación iraní seleccionan primero y luego se estrellan contra su objetivo. En este caso, un vehículo blindado y un sistema de radares del ejército ucraniano. Todo después de que el Parlamento Europeo concediera el premio Sáharov a la libertad de conciencia al valiente pueblo ucraniano. Y justo cuando los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea se reúnen en Bruselas para definir su respuesta a la situación. Además, el ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi está provocando una auténtica tormenta política en su país al reivindicar su profunda amistad con el presidente ruso Vladimir Putin. Además, en el mundo están pasando más cosas, como en Perú, en donde se han registrado varias muertes de personas que habían ingerido alcohol adulterado en la región central de los Andes. Son noticias que ampliamos a continuación después de nuestros titulares. En Ucrania, los bombardeos rusos con drones kamikazes no cesan, destruyendo las infraestructuras energéticas, lo que ha provocado una condena internacional. Pielorrusia descarta acciones militares contra Ucrania con la llegada al sur del país de tropas rusas para una agrupación militar regional con carácter, aseguran, defensivo. Cuba agradece la ayuda ofrecida por Estados Unidos para los damnificados por el huracán nían, pero pide que eliminen las sanciones que pesan sobre la economía de la isla. En Ucrania, los bombardeos rusos con drones kamikazes no cesan y en la capital, Kiev, la gente vive al ritmo de las sirenas de alerta, refugiándose en el metro o en otros pasos subterráneos. Ahora hay un ataque aéreo y, según las normas de la empresa para la que trabajo, debemos desalojar el edificio y refugiarnos por seguridad. Llevamos aquí sentados unas tres horas. Ahora no tenemos tanto miedo como en febrero, al comienzo de la invasión. De hecho, cuantos más drones kamikazes y más misiles, más rabia me da, dice esta otra entrevistada. Pero hay pocas dudas de la destrucción que siembran estos drones. Los militares ucranianos dicen que están logrando interceptar muchos. Sin embargo, la crítica a infraestructura energética ucraniana está recibiendo un duro golpe y Moscú ha provocado una condena internacional. Úrsula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, califica a los ataques rusos de actos de puro terror que equivalen a crímenes de guerra. Los ataques selectivos contra infraestructuras civiles con el claro objetivo de dejar sin agua electricidad y calefacción a hombres, mujeres y niños con la llegada del invierno son actos de puro terror y tenemos que calificarlos como tal. La UE planea imponer sanciones a tres altos mandos militares iraníes y a la empresa que desarrolla estos aviones no tripulados. La medida indica que los ministros de la UE no creen en la negación de Irán de haber suministrado a Rusia estas armas letales de bajo vuelo. En una sesión a puerta cerrada del Consejo de Seguridad de la ONU, los representantes de Rusia e Irán negaron el uso de drones de fabricación iraní en la guerra de Ucrania. El Parlamento ruso ratifica por unanimidad la aplicación de la ley marcial en los territorios ocupados de Ucrania. Los 159 miembros de la Cámara Alta del Parlamento ruso aprobaron la polémica medida anunciada horas antes por el presidente Vladimir Putin en un intento de acabar con la resistencia a la invasión en los territorios anexionados por la fuerza. Ellos, los ucranianos, están enviando grupos de sabotaje a nuestro territorio. Las fuerzas especiales ucranianas organizaron la explosión en el puente de Crimea, así como los atentados terroristas en otras regiones rusas, incluso en lugares de reuniones masivas relacionadas con el transporte, la energía, y así como me gustaría subrayar, en las instalaciones nucleares. Al igual que en el Parlamento, en las calles de Moscú, algunos cierran filas en torno a la decisión presidencial, aunque no todos lo hacen con la misma intensidad. Tenemos que proteger nuestros territorios. La anexión responde a una agresión de Ucrania, no nuestra. Es correcto proteger al pueblo, sobre todo porque es parte de Rusia. Me parece muy raro. En este momento hay combates, es comprensible, pero a decir verdad, no creo en estos referendos. La drástica escalada del conflicto coincide con el inicio del traslado masivo y forzado de 60.000 civiles de Gerson por parte de Rusia. Los políticos ucranianos se resisten a llamarlo evacuación, como hace Sergil Klan, diputado del Consejo Regional de Gerson. Todos sabemos que la evacuación en Gerson es igual a una deportación. Lo que quieren es crear una especie de pánico en Gerson. La declaración de la ley marcial tiene como telón de fondo el avance de las tropas ucranianas en el frente sur y desmiente los intentos del Kremlin de presentar la vida en las regiones anexionadas ilegalmente como una vuelta a la normalidad. Bielorrusia niega estar planeando su participación militar en Ucrania. Con la llegada de las tropas rusas al sur de Bielorrusia y el anuncio de la creación de una agrupación militar regional entre Moscú y Minsk, el temor por parte de Occidente a que Bielorrusia diera el paso hacia una movilización era más que comprensible. Minsk aclara que la misión de dicha agrupación militar, con cerca de 9.000 soldados rusos, es solo defensiva. El oficial superior, Alexander Salpuk, era el encargado de aclararlo. Toda la información falsa que se está publicando a través de diversas fuentes en Internet no es fiable, no hay razón para preocuparse, decía Salpuk. Serán citados en la comisaría militar, se especificarán sus datos y partirán hacia su lugar de trabajo o de residencia. No está teniendo lugar una movilización. Desde la oposición bielorrusa la postura es clara. Seguir los pasos del Kremlin con un reclutamiento nacional sería un grave error. Ni los bielorrusos ni el ejército bielorruso apoyan esta guerra, sostiene la opositora exiliada Svetlana Tijanovskaya. Dudo que los soldados bielorrusos participen en esta convocatoria. No están motivados de ninguna manera y de hecho tampoco están bien equipados. Desde Ucrania, por supuesto, no se fían, más aún teniendo en cuenta los ataques recibidos desde suelo bielorruso. Kiev ha reforzado sus defensas a lo largo de la frontera con tropas de fuerzas especiales entrenadas para contrarrestar una operación conjunta entre Rusia y su más fiel aliado. Noruega redobla la vigilancia de sus infraestructuras energéticas ante los temores a que puedan sufrir actos de sabotaje. Este país nórdico, tercer exportador de petróleo del mundo, está llamado a suministrar este invierno una parte significativa de la energía que necesitará Europa tras el cierre del grifo del gas por parte de Rusia. Un temor que comparten muchos eurodiputados en el Parlamento Europeo. El arma favorita del presidente Putin será el gas y el gas alternativo aprobado y las terminales de gas natural licuado están siendo reconocidas por ciberactores rusos. Sobre este punto, agradecería un esfuerzo de la Comisión Europea para proteger nuestras estructuras de gas natural licuado en los Países Bajos, Alemania y también España. Una de las grandes preocupaciones son los drones. Precisamente el vuelo de uno de estos aparatos obligaba este miércoles a cerrar el aeropuerto noruego de Bergen durante más de dos horas. En esta última semana, siete ciudadanos rusos han sido detenidos en Noruega bajo la sospecha de haber grabado imágenes de instalaciones sensibles. En este sentido, la Comisión Europea ha propuesto pruebas de estrés en las infraestructuras críticas de los Estados miembros. Europa podrá comprar gas natural ruso a través de Turquía. Es lo que ha dado a entender el presidente Recep Tayyip Erdogan, que habló recientemente sobre el tema en una reunión con su homólogo Vladimir Putin. Según el jefe del Kremlin, el proyecto consiste en construir otro gasoducto y crear un centro de distribución en Turquía, desde el que el combustible podría llegar a otros países, en primer lugar a los europeos en caso de que estuvieran interesados. En nuestra última reunión acordamos esto con el señor Putin. Crearemos un centro de distribución aquí con gas turco procedente de Rusia. Lo explicó él aquí al mundo con sus propias palabras. Dijo, Europa puede recibir suministro de gas natural desde Turquía. Erdogan ha informado de que el plan es empezar las obras cuanto antes. La localización más adecuada sería la región de Tracia, en la parte europea del país, donde se encuentra un ramal del gasoducto Turkish Stream. El consejero delegado de Gazprom, Alexei Miller, no ha descartado transferir al nuevo sistema el gas almacenado, que se enviaba previamente a Europa a través de las tuberías de Nord Stream. De acuerdo a los analistas, el principal problema de la iniciativa sería la falta de garantías de la participación de compradores europeos ante el creciente rechazo del continente algas ruso. La subsecretaria del tesoro estadounidense Elizabeth Rosenberg visitaba esta semana Ankara y Estambul para hablar con las autoridades turcas sobre el cumplimiento de las sanciones contra Rusia, intentando convencerlas de tomar una postura más dura contra Moscú. Declaraciones explosivas de Berlusconi justificando la invasión rusa de Ucrania cuando se inician este jueves las conversaciones para formar gobierno en Italia, siendo el ex primer ministro italiano uno de los participantes. Silvio Berlusconi acusó a Volodymyr Zelensky de triplicar los ataques en el Donbass provocando así la invasión rusa, en una conversación con sus parlamentarios filtrada a la prensa el miércoles. Unas declaraciones que han obligado a su socia de coalición, Giorgia Meloni, a clarificar su postura. Meloni, líder del partido más votado en las legislativas de septiembre y firme candidata a primera ministra, ha subrayado que exigirá lealtad a sus ministros sobre Europa y la Alianza Atlántica, y añadió que quien no acate esta postura no podrá formar parte del gobierno. Silvio Berlusconi insistió por su parte en que había retomado su amistad con el presidente ruso Vladimir Putin y que éste le había enviado 20 botellas de vodka. El manifestante hongkones agredido el pasado domingo en el consulado chino en Manchester niega la versión de Pekín, de que había entrado ilegalmente en sus instalaciones y puesto en riesgo la seguridad. Un diputado conservador británico ha pedido la expulsión de los diplomáticos si estuvieran implicados en los hechos. El gobierno debe decir categóricamente que cualquiera involucrado en esas escenas no es bienvenido aquí. Si es el propio consul, ha de marcharse. Y deberían llamar al embajador, eso es fundamental. Llamen al embajador y díganle que queremos una disculpa completa. Son personas no gratas que se vayan a casa. Nunca toleraremos eso en suelo británico. Bob Chan asegura haber sufrido heridas en los ojos, la espalda y la cabeza, mientras era arrastrado por los pelos. Es muy alarmante. Este incidente refleja que el personal del consulado chino no respeta en absoluto la ley. Creo que el Reino Unido es un lugar muy seguro, con libertad de expresión. Que los empleados del consulado puedan empujar a alguien dentro y pegarle de una forma tan descarada a plena luz del día es inconcebible. Causa estupor. Esto no debería ocurrir. Un video grabado por un testigo muestra a Chan en el suelo del complejo diplomático, siendo golpeado por miembros del personal. Mientras, la policía firma está revisando las pruebas para tener una idea clara de lo ocurrido y que la investigación llevará tiempo. Hasta el momento no se han realizado detenciones. Cuba agradece a Estados Unidos la ayuda humanitaria de 2 millones de dólares ofrecida para los damnificados del huracán Ian, al tiempo que sugiere al país vecino que ponga fin a las sanciones que ahogan su economía. En rueda de prensa, el ministro de Asuntos Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, recordó cómo las sanciones de Estados Unidos causan enormes pérdidas a Cuba, que solo en los últimos siete meses se cifran en más de 3.000 millones de dólares. Lo único que podría hacer el gobierno de los Estados Unidos en las condiciones de una pandemia, de crisis económica internacional, de la devastación del huracán Ian, sería cambiar su política contra Cuba. La ayuda de emergencia ofrecida por Estados Unidos incluiría alimentos y suministros. Por su lado, el titular de Exteriores cubano reaccionó así al reciente anuncio de la Embajada estadounidense en la isla, que asegura que para 2023 se restablecerán los servicios consulares para comenzar a procesar todas las categorías de visas de inmigrantes. Que no solo hagan real el derecho a emigrar de los cubanos en las condiciones apropiadas, sino que interrumpan las acciones dirigidas mediante el daño económico y humanitario a alentar la emigración hacia ese país. El huracán Ian, de categoría 3, que azotó a la isla el 27 de septiembre, dejó tres muertos y una ingente cantidad de daños materiales. La catástrofe derrumbó unas 14.000 casas y dejó sin corriente eléctrica numerosas zonas, que en la provincia de Pinar del Río, hasta el día de hoy, en muchos lugares, aún no se ha podido restablecer. En Perú, al menos 21 personas han muerto en el transcurso de una semana debido a una presunta intoxicación por alcohol adulterado en la región central de los Andes. Las autoridades locales han informado de que varios de los intoxicados encontrados en la vía pública de Huánuco eran alcohólicos, la mayoría de más de 30 años. La directora de los servicios de salud de Huánuco, a unos 370 kilómetros al noroeste de Lima, declaró que se están recogiendo muestras de diferentes establecimientos para detectar la presencia de metanol, sustancia que habría causado las intoxicaciones. Ya saben que es un operativo multisectorial, ya con la fiscalía, la policía, la municipalidad, la dirección a Huánuco y otras instancias para poder hacer la toma de muestra de estos locales donde expenden estos, digamos, aguardientes, como es lo que han identificado. Estas muertes se producen tras otra intoxicación en Lima, donde desde hace poco más de un mes las autoridades registraron 54 muertos y 117 intoxicaciones por metanol. La mayoría eran personas con problemas de alcoholismo. Las autoridades inspeccionan el mercado local en busca del origen de la intoxicación, tomando muestras de los numerosos licores baratos que se venden. De momento, según las autoridades, no se ha podido rastrear dónde se produjo este alcohol. Nosotros si hubiésemos querido que esto lo hagan antes de que ocurran tantos decesos. Siempre hemos estado haciendo algunas requisas, pero no han sido suficientes. El metanol es una versión tóxica del alcohol no apta para el consumo humano. Se utiliza en la elaboración de disolventes pesticidas o como una forma de combustible. El martes, las autoridades sanitarias de Lima detectaron metanol en bebidas alcohólicas de dos marcas locales que al parecer fueron adulteradas, por lo que ordenaron retirarlas del mercado. Un aparatoso accidente de tráfico en el estado de Oregón, en Estados Unidos, deja al menos un muerto en una colisión múltiple en la que chocaron unos 60 vehículos, entre ellos 20 camiones. La velocidad y la espesa niebla provocaron este choque en cadena que se extendió a lo largo de un kilómetro en la Interestatal 5, donde el tráfico estaba siendo desviado. Imagen inédita y espectacular de un lugar recóndito de la gran nebulosa del Águila, tomada por el telescopio James Webb de la NASA. Se trata de los llamados pilares de la creación, una región donde se forman nuevas estrellas a 6.500 años luz de distancia de la Tierra. La agencia espacial estadounidense señala que están llenos de gas y polvo semitransparente. Asegura que esta foto ayudará a los científicos a comprender mejor el proceso de creación de estrellas. A pocos meses de cumplirse el 50 aniversario de la muerte de Pablo Picasso, el Museo Metropolitan de Nueva York presenta una exposición muy particular. El MET relaciona las obras cubistas del artista español con el trompe l'oeil. También conocida como trampantojo, esta técnica genera la ilusión óptica que transforma objetos de una superficie bidimensional en objetos de tres dimensiones. Una relación de primeras difícil de apreciar para muchos, pero que según el MET existe. Los cubistas se inspiraron para muchas de sus obras en esta antigua y famosa tradición. Nunca habíamos visto la obra de Picasso de esta manera, explica la comisaria de la exposición, Emily Brown. Nunca hemos entendido ese diálogo. A menudo hemos visto exposiciones sobre Picasso y Cezanne, Picasso y Goya, Picasso y la tradición española, incluso Picasso y las naturalezas muertas, pero no Picasso y el trampantojo. Y la forma en que muchos de sus dispositivos humorísticos, inteligentes y caprichosos, la forma en que está jugando con nosotros en la representación, es parte de esta tradición centenaria. Pero no solo Picasso. La exposición El cubismo y la tradición trompe l'oeil presenta también obras de George Black o Juan Gris, dioses del cubismo, del que el Museo Metropolitano de Arte tiene probablemente la mejor colección del mundo. Más de 100 obras expuestas en 10 salas temáticas que a buen seguro harán las delicias de los amantes del cubismo y el trampantojo. Bien, terminamos. Recuerden que tienen ampliadas todas estas y otras noticias en nuestra página web y también en nuestras redes sociales. Nos despedimos ahora con unas imágenes de un grupo de migrantes cruzando la selva del Darién, en Panamá, rumbo a Estados Unidos. Gracias por su atención. Volvemos mañana. Gracias. 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!